Buenas estimados osopnotas, mi nombre es Blackgame y se preguntarán que hago aquí, bueno la cosa es que en el último stream, bueno el stream del estado, Monox dijo que podía hacer que yo subiera Transistor al canal, y pregunté y me dijeron si vos dale, así que estoy haciendo eso, el tema es que como ya tenía dos episodios grabados y uno ya subió a mi canal, entenderán que no puedo partir del principio o podría, pero la verdad es que no tengo tiempo, así que lo que vamos a hacer es lo siguiente, voy a dejarles el link ahora para que ustedes puedan hacer clic, ya, del primer episodio de Transistor, ya, el segundo episodio está diseñado pensando en que iba a ser suyo en mi canal, pero no fue así, pero no importa, es el que van a ver ahora y que viene después de esto, después de que yo termine hablar, y a partir de el próximo episodio ya va a ser neta y totalmente dedicado a ustedes, porque aquí no somos, hacemos las cosas con alta preparación, sí, bueno eso que disfruten, espero que les guste, que empiece a cerruchar el piso al CADI, corre el video, buenas gente de procesos de la internet, mi nombre es BlackGame y estamos de vuelta en una nueva entrega en The Aventuras, esto es Transistor y vamos a retomar nuestra aventura exactamente en el punto en el que la habíamos dejado, exactamente me estoy bastante contento porque mi espada sale de por mí, y para qué, porque me dices que ve el menú principal, bueno, oh, una moto, estado como nueva, ah y ok, ya, no giras a la izquierda, gracias por llegarme, qué onda, qué onda, no estoy entendiendo, no estoy siguiendo, pensé que estos güeyes se conocían como la espada era antes de Red, pero ahora parece como que son güeyes distintas, sí, gira a la izquierda, bueno, supongo que gira a la izquierda, no, vamos a seguir a la ciudad, parece, chucha Red, güeyon, qué estás pensando, no importa, nos vamos a pitear, nos vamos a pitear, nos vamos a pitear, nos vamos a pitear a los buenos de la camarada, aunque no sé en quién mierda son güeyon, pero nos vamos a pitear, ya, no espada son, no te dejaré güeyon, seré tu amigo por siempre y para siempre, siempre y cuando me concedas tus fabulosas habilidades, no es que sea interesado, pero es que bueno, quién no estaría feliz de tener una espada, como amigo que le hable, estoy tan solo, ya, en serio chocaste la puta moto, en serio chocaste la moto, güeyon, perfectamente podía ir frenar, dejarla estacionada, ¿por qué diablos la chocaste? ya, vamos a descansar en esa dirección, entonces, oh shit, güeyon, conche tu madre, rayos cortantes 3 con protección, y hay celuloides con protección detrás, oh, nice, ya, vamos a avanzar y golpear a este compadre, no sé cuánto diablos puede tener de ahí, pero también sería bueno, no, es lo que vamos a hacer, vamos a hacer este yont, y vamos a saltar en dirección, ¿puedo saltar ahí? super, vamos a golpear acá, no, 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 ese movimiento no, no lo quiero, y vamos a golpear al celuloide que puramente spawneé ahí, después de eso vamos a hacer un yont hacia acá, ¿sí? bien, ya, super, de verdad tenía que, mierda, doble mierda, ya, a ver, ¿cómo lo vamos a hacer? hay dos celuloides, y creo que no me los puedo pitear a los dos de una, con una brecha me refiero, así que lo que vamos a hacer es saltar acá, ¿sí? cuando estemos en posición vamos a usar la chispa para pitearlos a los dos, y puedo saltar así ya directo, excelente, y usar la brecha de esta forma para golpear a los dos, maldita, si no hay rango suficiente, ah, sí, sí, hay rango, muy bien, ¿puedo ir a rango para pegar a los tres? eso lo veo complejo, así que vamos a golpear a los dos, vamos a asegurarnos con eso, vamos, chispa, super, salimos, y el jump, para allá, odiarlo, aquí no hay protección, aquí no hay protección, boom, ya, ¿puedo golpearlo ahí? creo que nos saltamos, ¿sí? y vamos a hacer hasta él, hasta él para recuperar la cuestión de regeneración, muy bien, rayos, no esperaba eso, no esperaba que saliera uno justo después, o sea, sabíamos que iba a aparecer, pero, a ver, ¿saldrá el rango en conjunto? oh, get fucking wrecked, son no importa, weón, nos vamos a pitear a todos, no importa nada, no importa que me estés esperando, weón, y mejor si me estaban esperando, me gusta, eh, digamos, eh, causar una reacción fuerte, satisfacción garantizada, 38, oh, ¿y qué pasó con la gente, weón? ¿qué pasó con toda la gente en este lugar? ¿por qué nadie vive aquí? ¿y qué pasa con terreno? ¿una floritura? ¿qué diablos estoy haciendo? ¿salté? ¿solamente por, por una hueá de bonito? o después tendrá alguna habilidad especial después con eso, como, no sé, weón, hacer un, una clavada, uh, ¿qué hay aquí? alimentos para comer cuatro, ¿tienes hambre? dale una herencia al buche, sí, a ver, mostrar oferta, ¿monstruo marino? ya, a ver, solo tengo que, a ver, gracias por tu pedido, que tengas un buen día, en ocho minutos lo recibiré a mi domicilio, ¿y alcanzaré a llegar a mi domicilio? ¡ah, mierda, me tenían observado! pero no pueden reparar procesos dañados mmm no sé qué diablos estoy diciendo pero podemos pedir a estos dos compadres y después explorar ya dos células y creo que podemos parar acá ¡ah! y otro de estos cacharros de mí, chica mmm no conviene saltar con un yunt así que lo que vamos a hacer es avanzar por aquí lo que es para estos dos hacer un yunt hacia acá no fue suficiente acomodarnos entonces y hacer un yunt hacia y golpear no hay golpe por la espalda así que no vale la pena pero si golpeo estos dos y puedo hacer un yunt de vuelta hacia acá va a ser un agua súper cobarde pero pico mira, pum listo y ahora esperar a la recarga ¡ah! tengo que recuperar la selva ya a ver la idea es posicionarme detrás de este compadre si pero no hay ataque por la espalda ¿por qué no hay ataque por la espalda? ah sí, ahí está ataque por la espalda super ya, vamos boom y pum listo no fue mucho dejamos nosotros abiertos por la espalda no importa buena experiencia y aparte tampoco fue una pelada tan difícil a lo loco, relajado tengo esto controlado algo suave y relajado y puede ser floridas o esta guay que sea archivos de funciones actualizados a ver inspeccionar información nueva hace que la mayoría de las funciones atordan y causen disrupciones ¿cuál es el objetivo? tuve en la cámara una lista corta de Cloudbank durante 5 años mostró muy pronto su interés en la música o sea que es una música o una socia dedicada al arte ya vamos a estudiar en Traverson Hall Traverson fue la cuna de muchos responsables de la planificación bla 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 en la ciudad pero Red dedicó la media parte de su tiempo al emergente programa artístico bla bla y fue la primera persona que recibió en constancia que debe ser expinada dos disciplinas no tradicionales ok según los registros era muy real hacia dar explicaciones y auscíamos a dios personales siendo siguió siendo reticente incluso después de alcanzar el estrellato cuando se preguntaba acerca de su pasado y de su influencia solía responder que su obra se hablaba por sí sola sin embargo admitía que nunca intentó componer música para crear polémica o sea que básicamente una weona que no va a hablar de su pasado y si no va a hablar de su pasado no vamos a tener historia de ella y sin historia no entiendo sus motivos no puedo resucionar el personaje bad game design right here weon very very bad game design a ver el ranula de mejora el la máscara cierto no sé que la mayoría funciona en la turban ya mejoras crash jump crash spark ah interesante también puedo usar las habilidades que ya tengo como mejoras dispara más lejos y mayor velocidad me gustaría probarlo debo decir inspeccionar una nueva función señor donavi ah o sea que cada uno de estos ataques está asociado a una persona no crash está asociado a red spark está asociado a la socia a lillian platt a la socia dice que se 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 ok te amo decirte que sí y esta otra cuestión está de mister por mister no sé cuánto el jont mister preston moyle wow bueno no creo que les interese ver toda la información del personaje así que lo dejaré para cuando pueda tener un poco de tiempo a solas con este juego a ver y aparentemente me imagino que también tiene una ya super justamente tenía una especie de relación interesante que esté como relacionado con las personas cada una de las habilidades siento que en materia de la historia del juego pero lamentablemente no hay casi nada de la historia del juego que sepa hasta en este punto ok ah maldición paquetes a ver entonces creo que puedo fácilmente hacer golpes golpes de brecha potentes pidearme varios cuestiones de una golpeo dos super la idea es no pasar muy cerca porque si no hay el carajo super ah muy bien pero no me he pegado el proceso pensé que le he pegado es muy importante evitar a esos socios porque esos son los que digamos que me restringen el movimiento ¿qué? ese huele de nuevo en serio no lo esperaba no lo esperaba no lo esperaba no lo esperaba podría usar una una chispa para poder reventar acá creo que sí pero tendría que usar un yont para poder salir cagando básicamente yont más yont y aquí tampoco puedo moverme mucho y un crash y otro yont ya con eso creo que estoy seguro y el caso es a recuperar un poco de weas no no pasé que demasiado eso no fue bueno ya super pues estoy seguro la wea aguanta 800 weón 800 vamos a darle un ataque para reducirle un poco la vida a ver no puedo usar la habilidad mientras estoy recargando hmm lo que quiero saber es si puedo por medio del crash causar daño excelente eso es lo que pretendía hacer super y después un crash hacia acá o sea una brecha ya a ver si no funciona de la manera que espero maldita sea no causé daño con las bombas no importa porque mientras el compadre nos acerque estamos bien hmm dejemos otro acá vamos a movernos y mandar un crash por allá y salir hacia este lado ya vamos y movimiento suave cago hermoso weón pero todavía no termina el encuentro porque quedan nada ¿quedan? literalmente no queda nada esto es como para cumplir con eso deberíamos estar listos listo hermoso brillante muah muah fucking muah weón fucking perfección a ver no las funciones carga un paquete volátil ah ya super aumenta el área de efecto eso con spark podría ser interesante oh y cambiar a ver trasloca la lealtad del objetivo oh shit son weón yo quiero eso manipular el campo de batalla de ninguna forma mejor de vivir weón pero implica que para activar nuevas funciones tengo que volver al punto de acceso ¿no? ya super y con esto creo que se guarda la web ¿no? a ver a ver vamos a instalar una ranura activa junk no junk crash podría desinstalarlo spark lo utilizo de cuando pero que es el tema tengo dos habilidades que utilizo de manera situacional entonces no sé cuál podría poner sobre otra a ver separa y subdivide la mayoría de las funciones para lograr resultados y crash hace que la mayoría de aturden causen disrupciones en los objetivos creo que voy a desinstalar crash y vamos a ponerlo como mejora de brecha seleccionar como mejora de brecha ah no bueno ya brecha tiene una mejora a ver junk aturden causa disrupciones en los objetivos para revelar vulnerabilidades ok esto podría ser interesante ya y vamos a instalar en posición 1 el switch ya switch en posición 1 instalar 6 segundos de hipnosis eso podría ser interesante me gustaría probarlo que bacán como funciona la habilidad en este juego siento que va a lograr ser una sarta de weas tan espectacular weon bueno damas y caballeros yo tengo que dejarlo hasta acá porque tengo cosas que ver así que que les puedo decir espero que les haya gustado este video ojalá así sea y los dejo invitados para que se nos unan en la próxima entrega de esta aventura en transistor mi nombre es black game y nos vemos entonces hasta luego adios chao chao y Gracias.